nananana nananana chiqui 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 Mési margarita que bonita es por favor bueno yo creo que la he visto ya bastante y luego cuando ya el pelo ahora porque te das parte a mi y la ha cambiado el color si, has visto? y tu te crees que le va a salir ese pelo de ese color? yo creo que se va a cambiar el pelo vas a dejar de ser siamés